Hoy se conmemora el Día Internacional del Migrante y yo hubiese querido regresar de la reunión del SICA en El Salvador con la buena noticia de que en el marco de esa conmemoración internacional los países centroamericanos habíamos logrado un acuerdo en torno a la condición y futuro de los migrantes cubanos que se encuentran en territorio costarricense y otros que no están aquí pero que están en otras partes de nuestro Istmo. Desafortunadamente la excelente propuesta construida por los países centroamericanos y asumida por la presidencia pro-témpore de El Salvador y presentada a los presidentes esta mañana no fue acogida como esperábamos por Guatemala, Belice y Nicaragua país este último que ya desde hace mucho tiempo había señalado su negativa absoluta al paso de cubanos por su territorio no así Guatemala y Belice que asumieron esa posición en días posteriores. Quiero compartir con ustedes mi opinión respecto de la propuesta de la presidencia pro-témpore construida con la participación de los cancilleres y viceministros de varios países incluido México el día de ayer era una propuesta lúcida, valiente, realista que de haberse acogido habría resuelto el problema de manera integral. Centroamérica y todos los países que la integran no son responsables de la crisis migratoria de los cubanos. esa crisis es el resultado de leyes que los Estados Unidos tienen en efecto desde hace varios años y que constituyen un importante una fuente de atracción a esta población y por lo tanto ese era un reconocimiento que había que hacer y se hizo no para que el gobierno de Nicaragua como lo hizo al final de la reunión saliera con una propuesta unilateral que no fue acogida por el conjunto de participantes en la reunión insisto en ello, no fue acogida la propuesta del presidente Daniel Ortega de únicamente central en ese tema cierto pero no suficiente para resolver la crisis las consideraciones del grupo pero esa fue una una ley que además es discriminatoria y que constituye el inicio de esta crisis pero la propuesta también decía otras cosas decía que el abordaje absoluto de todo lo referente a los migrantes debe ser un enfoque y un abordaje humanitario esto ha sido una tesis central de Costa Rica esto no es un problema geopolítico este no no se deriva aquí de una discrepancia ideológica no, no es un tema humanitario decía también que no iba a ser un acuerdo del SICA porque el SICA tenía un miembro que rompía el consenso de entrada a Nicaragua que iban a ser distintos países que cada cual separadamente pero concatenando después sus decisiones constituirían de hecho un acuerdo regional porque regional tenía que ser la salida a la crisis se hablaba del respeto a la soberanía de los estados y de las leyes de cada cual se hablaba de que el proceso tenía que ser ordenado tenía que ser seguro se hablaba de que tenía que ser gradual nadie estaba pensando en cogenocar a los 6 mil migrantes cubanos de una sola vez en la frontera de otro país sino iniciar un proceso razonable de paso por cada uno de nuestros territorios una solución que tenía que pasar también por una interacción de los países para detener este flujo gradualmente y sobre todo que tenía que haber solidaridad en ese sentido cuando recibí la propuesta señalé que para Costa Rica era una propuesta constructiva y realista pero que para que esta propuesta pudiera discutirse se tenía que saber si Belice y Guatemala aceptarían que fuese implementada poniéndose ellos como puntos de entrada del flujo migratorio a México que de lo contrario la propuesta no caminaba y evidentemente aquello no funcionó porque ni Belice ni Guatemala aceptaron la propuesta y más bien buscaron una serie de argumentos que no eran de recibo para quienes como nosotros en Costa Rica hemos estado de forma leal generosa comprometida sobrellevando la crisis humanitaria de estas buenas personas que aspiran a llegar a un lugar de destino común en ese marco antes de la inauguración de la cumbre quiero que aquí se aclare también que la cumbre no era para hablar de los migrantes cubanos la cumbre era para hacer la transición de la presidencia pro tempore pero Costa Rica solicitó que el tema de la migración se incorporara a la agenda antes de que la cumbre se iniciara indiqué con toda claridad los señores presidentes y también con todo respeto que Costa Rica no podía permanecer participando en esa reunión si esa propuesta era rechazada si no lo era por supuesto que participaríamos y elaboraríamos de la forma más intensa posible pero que no lo haríamos si continuaba la situación como iba y al regresar de la inauguración formal de la cumbre nos dimos cuenta que aquello no iba más di la oportunidad para que el tema fuera tratado un poquito más y ya el señor canciller señaló relató lo que ocurrió después anuncié que Costa Rica se separaría suspendería su participación en las instancias políticas del SICA cosa que ya algunos de ustedes habían sugerido desde hace varios días en declaraciones que yo había realizado y posteriormente en un marco de respeto me retiré nos retiramos de la reunión por lo tanto tiene razón el canciller González cuando dice que aquí no hubo improvisación no hubo irrespeto no hubo berrinches no hubo expresiones desabridas y al final los que participamos en la reunión podrán podremos constatar ustedes saben cuál es mi posición respecto de la integración centroamericana la he defendido a lo largo de más de 30 años de ejercicio profesional sigo considerándome un presidente integracionista creo que la integración regional es necesaria para el desarrollo de los pueblos de Centroamérica y de América Latina y por lo tanto no solamente ha sido un motivo de suma frustración sino también de gran tristeza para mi el constatar que mientras que una región como la europea con profundas discrepancias respecto de un fenómeno migratorio como el que ha surgido desde Siria pese a ellas se une y como una sola fuerza acomete una respuesta a esa migración aquí en Centroamérica tres países impidan que una solución viable realista clara pueda asumirse y con ello resolver un tema que afecta a una de las partes de ese sistema y se los dije así con toda franqueza a los colegas presidentes Costa Rica no puede participar en esas condiciones en un sistema que ignora ese factor principal que es la solidaridad entre los miembros del sistema también los sistemas de integración tienen que ser sistemas basados en la confianza y en el respeto mutuo no solamente en los acuerdos y en las declaraciones quiero finalizar para dar oportunidad para que ustedes hagan sus preguntas diciendo dos cosas en primer lugar que pese a la negativa de Belice y Guatemala vamos a continuar realizando gestiones diplomáticas en lo bilateral con los países para buscar soluciones a esta crisis de aquí para adelante el esfuerzo no se detiene quiero darle seguridades a los migrantes cubanos que están en Costa Rica que el gobierno de la república ni los devolverá forzosamente a Cuba ni dejará de hacer su mayor esfuerzo por lograr una solución que les permita llegar a su destino ese es un compromiso que asumimos y que reiteramos ustedes dirán ¿cómo lo van a hacer si hay dos países que no les dan permiso para pasar por su territorio? Insistiremos la posición del presidente Maldonado no necesariamente es la misma posición del presidente Jimmy Morales que asumirá la presidencia de Guatemala al 15 de enero por ejemplo y por ejemplo también hay creemos espacio todavía para conversar con Belice garantizando algunas de las condiciones necesarias para que los migrantes cubanos puedan pasar por ese territorio igualmente vamos a hacer gestiones continuaremos haciéndolas con los Estados Unidos como lo hemos realizado ya en otras ocasiones entonces sigue la gestión diplomática esta gestión no se detiene Costa Rica es un país serio es un país que se casa con las tesis humanitarias y hace y hace valer la ley eso es lo segundo que quiero decir por mucho que queramos hacerlo no podemos seguir recibiendo personas indefinidamente sería una irresponsabilidad con los migrantes y con nuestra propia población y por lo tanto se ha tomado la decisión de suspender de inmediato la lista que hasta hoy migración ha utilizado para la concesión de la visa transitoria en lo sentido que ya lo explicó doña Katia no tiene que preocuparse ninguna persona que viva hoy en Costa Rica amparada por esa visa temporal ninguna las personas que han sido incorporadas a esa lista tendrán todas las facilidades para continuar aquí en los términos que ya se han señalado pero hasta ahí las siguientes personas que lleguen al país y no reciban esa visa y aún así continúen en su empeño de permanecer en él y sean detenidas serán deportadas de inmediato según la normativa internacional por eso quiero hacer una nueva excitativa que ya realicé el domingo pasado en la cadena de televisión a las personas migrantes que todavía no han llegado a Costa Rica para que por favor no lo hagan ayúdennos y ayúdense no queremos deportarlas sin que sea un acto voluntario a su país de origen y por lo tanto no vengan porque no pueden pasar y eso no depende del gobierno de la república es la condición objetiva que ha conllevado una decisión tan dura para mí como presidente como suspender mi participación en las instancias políticas del SICA entonces por favor no lleguen a territorio costarricense si lo hacen y lo hacen ilegalmente serán deportadas y quiero que eso quede absolutamente claro y también quiero que quede claro y esta es una instrucción que he dado a las autoridades de la fuerza pública de que actuaremos con la mayor rigurosidad y sin contemplaciones ante las redes de traficantes de personas no vamos a tolerar que una sola persona sea indignamente traficada por estas organizaciones criminales y por lo tanto comprometo los esfuerzos del gobierno de la república en ese sentido y finalmente decirles que no hay tregua y no hay vacaciones decenas de funcionarios del gobierno de la república centenares de policías se mantendrán trabajando durante los días de fin de año para garantizar el adecuado la adecuada condición de los migrantes en sus albergues tal y como estaba previsto desde antes de que se tomara esta decisión esta es una navidad en donde decenas de funcionarios del gobierno estarán haciendo lo que los costarricenses sabemos hacer mejor que es respetar los derechos humanos que es la AMAZU tal y como раф subscriber tal y r tal y como tal y como contento mis traumas los Gracias.